Caballero se rinde. A pesar de que los ha defendido a muerte, se ha visto obligado a cambiar los carteles que coronaban su imperio por los de Concello de Vigo. Unos letreros mucho menos personalizados que los que utilizaba hasta ahora para decorar todos y cada uno de los rincones de la ciudad. La presión que ha ejercido el BNG ha sido el motivo de este giro. El inicio de una obra de peatonalización fue el espacio elegido por Caballero para mostrar la nueva cartelería, cuyo cambio fue aprobado meses atrás por la oposición. Lo que no se sabe es si piensa sustituirlos todos o si solamente se hará en aquellas obras en que se inicien de ahora en adelante. Sea como sea, los nacionalistas lo consideran un buen gesto, pero insuficiente. Nos tenemos que valorar, o si esto, de que se cumpla un acuerdo plenario. Tenemos que valorarlo porque nos dixemos en el grupo municipal del BNG que es una condición para nos sin a cual non, lógicamente era que en este Concello se restaura a democracia. Pero que evidentemente hay todo un cumplimento de acordos aos que nos evidentemente non vamos a deixar de reclamar porque a democracia non se restaura hoxe y mañan non. Y es que, además de este cambio, la oposición también exigió el regreso de la gestión del centro cívico de Teix a los vecinos, entre otros, para sentarse a negociar los presupuestos. Os problemas que ten estas cidades son máis importantes que un cartel y por eso nos creemos que primero hay que restaurar a democracia para que o BNG se pueda sentar y canto antes millor, creemos, para que esta cidad teña unos orzamentos que respondan tamén a varias das condicións que nos vamos a poñer si ao final se chega a esa negociación. Respondan a unha política de creación de emprego, a unha política de protección social fundamental e a unha política de promoción económica e con uns investimentos evidentemente productivos. Algo que choca con la previsión del regidor que desde que entrou en la alcaldía apuesta por las humanizaciones. Por que? Pues mire, el por que nos da igual, de verdad que sí. Sobre las razones aducidas por el alcalde Abel Caballero para el cambio de los carteles de alcaldía de que se trata de unha cuestión de política informativa.